para algunos usuarios es un problema manipular la plataforma linkedin ya que las opciones de linkedin suelen estar cambiando constantemente por el mismo rediseño que ellos hacen este vídeo obviamente va para los usuarios que están comenzando a trabajar en linkedin ya que los usuarios más avanzados ya entienden dónde están las opciones conocen cómo realizar tal funcionalidad en linkedin entonces te voy a enseñar cómo editar un empleo linkedin inicia sesión en tu cuenta de linkedin luego te vas acá en la parte superior derecha acá haces clic en el icono de tu perfil lo bajas y en la zona de gestionar acá busca la opción que dice cuenta de anuncios de empleo y mencionar que yo estoy usando linkedin gratuito no estoy haciendo linkedin en premium acá yo tengo varios empleos que ya ha sido cerrados pero acá si hacemos clic podemos acá seleccionar gestionar pero cuando seleccionamos gestionar no me aparece la opción para editar entonces lo que debemos hacer es publicar en el empleo entonces acá presiona este puntito volver a publicar empleo voy a hacer todo este paso porque de repente tus empleos los tienes sin publicar y no te va a permitir editar no acá seguimos los pasos voy a usar los mismos datos que que tenía acá puedes volver a editar o volver a escribir lo que va a tener cada sección de de tu empleo acá la descripción vamos a poner otros otros más vamos a poner acá otros más ok bueno acá me lo pone como lista cuando le pongo el guión creo que los demás también lo podríamos poner como como lista para que se hayamos ordenado formateamos que hay que quitarle este guión acá también presionamos siguiente y acá puedes editar otras opciones y lo publicamos vale como puedes ver al volver a publicar un empleo podemos editar los datos es una manera yo voy a elegir acá la opción gratis y guardamos los cambios ahora si voy a mi lista de empleos a ver vamos a cerrar acá actualizamos acá la lista de empleo me va a aparecer le tengo uno abierto es el que publica ahorita y los demás están cerrados vale ahora una vez que tienes un empleo ya publicado y quieres editar igualmente entra en linkedin.com a tu página principal luego acá en la parte superior derecha en tu icono de perfil luego abajo en gestionar y acá cuenta anuncios de empleo y ahí te aparecen tus empleos que están abiertos abiertos y cerrados acá en abierto los abiertos son los empleos que ya están publicados lo que lo están viendo ya públicamente los usuarios y pueden postular el empleo acá hay tres puntitos al lado derecho y acá puedes ir a gestionar y cuando entrenas a gestionar mira te aparecen lápices acá en cada sección te acuerdas cuando ingresamos anteriormente a un empleo que estaba cerrado no aparecían los lápices entonces hice todo ese proceso para que veas cuando haces clic en un lápiz puedes cambiar ahí los datos los puedes ver acá más lleva tilde lo ponemos tilde más presionamos siguiente y nos muestra el paso 3 para recibir candidatos cualificados acá puedes citar varias cosas ok vamos a continuar y igualmente seleccionamos gratis acá obtener más solicitudes con un empleo de prueba gratis de días pues yo le voy a dar no gracias por el momento presiono acá finalizar y ya está si vamos acá mira dice otros más le agregamos la coma más editamos eso de ahí y acá abajo también puedes editar las preguntas de preselección hace clic en el lapicito y te aparece está acá aunque ya estoy también lo vimos no o sea si quieres exactamente comenzar desde acá pues selecciona hay que volver no vamos a cerrar y volvemos acá clic cuenta de anuncio de empleo y como puedes ver puedes hacer clic también acá en los empleos publicados y acá te aparece un botón al lado derecho gestionar igualmente te aparecen los lápiz como puedes ver aquí hay una pestaña configuración si quieres hacer otro tipo de configuraciones automatizaciones para candidatos adecuados automatizaciones para candidatos no adecuados automatizaciones se refiere a que linkedin realice ciertas tareas automáticamente sin que tú tengas que estar ahí y así puedes editar un empleo en linkedin todos los empleos que tengas en linkedin no no no